En estos actos En estos actos nosotros, además de compartir este momento y los reconocimientos, bueno, fundamentalmente a los mejores promedios, reconocemos a los docentes que se han jubilado, a los docentes que cumplen más de 25 años y bueno, nos damos un mimo entre todos con los reconocimientos de los premios y de las distintas distinciones que a lo largo del año tiene la facultad. Realmente estos actos son aquellos en los cuales uno por ahí hace un balance del año y de toda una gestión anterior porque evidentemente este primero de diciembre estamos comenzando una nueva gestión en conjunto con toda la universidad y todas las unidades académicas, con lo cual esto va a, vamos a transitar todos juntos un camino interesante en el cual, bueno, supongo que estratégicamente vamos a poder definir algunas cosas claras entre todos. Respecto a nuestra facultad, bueno, los grandes desafíos que tenemos ahora es el traslado a la nueva sede en Colón y Sandino, el seguimiento de la construcción del aulario y fundamentalmente, como ya he comentado en otras oportunidades, la revisión y el trabajo de los planes de estudio de nuestras carreras de ingeniería. Agradezco mucho este reconocimiento en primer lugar y mi paso por la facultad fue buenísimo, la verdad que aprendí muchísimo, me llevé una gran experiencia, amigos y bueno, por sobre todas las cosas crecí muchísimo como profesional y bueno, conocí muchísima gente, así que fue un paso maravilloso y fueron años muy, muy buenos. El mundo laboral en general no es extremadamente sencillo de insertar, uno no se inserta en forma totalmente sencilla, pero hay en el área nuestra, en ingeniería y en particularmente en materiales, que es lo que yo más conozco, hay, abundan las oportunidades, simplemente uno tiene que buscar, buscar la forma de contactarse a través, hoy en día con los medios, con internet y con todo lo que tenemos disponible, se hace mucho más sencillo la búsqueda laboral, así que hay oportunidad, pero bueno, hay que esforzarse un poquito para, siempre para buscarla. A través de una beca estuve en Europa, viví en Alemania allá y estudié en la universidad y entonces ahí me di cuenta que nuestro nivel es muy, muy bueno, me pude comparar con profesionales con recibidos y no recibidos de muchos países del mundo y me di cuenta que el nivel de la Universidad Nacional de Mar del Plata es muy, muy alto y muy bueno. Gracias. Gracias.